Música 1, 2, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bom, eu conheço o Heraldo desde o início dos anos 80 ouvindo as músicas dele, né? Ouvindo os discos, ouvindo as participações dele, participação dele com o Zimbo. Música 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 Nossa senhora, hein? Música Só de segurar a viola do Heraldo você já vai tocar melhor. Música 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 un curso de tercero acorde y así va y y comecei a yo no tenía nunca vi a nadie que tocó el violón así no tenía visto ahí yo para hacer el primer dó mayor que todo el mundo llega y así no va a ir por el desenho no hay para llegar al dó mayor comienzo más que no me sol sol sí do trabajo de una Pero es genial porque hoy, gracias a eso, yo sé... Gracias a este tipo de gráfico del violón, antes de todo, y aprender por un método de clarineta, es que yo tengo esta facilidad... Por ejemplo, un saxofonista, él no habla tercero traste o décimo tercero traste, el si bemol es para él, y para un pianista también, si bemol es allí. Entonces, yo creo que todo... A gente que toca la corda también debía hacer eso. Sinceramente, cuando hablaban en el décimo segundo traste, yo no sabía dónde era. Yo sabía que era el mi aquí, mi y ese sol. Pero no sabía que aquí era el décimo, nunca conté. Es gracioso. Enfim, es otro tipo de formación. Fue legal mi formación. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vai falar o que de un cara como Heraldo? ¿Vai? 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 toda la bagaje que el Heraldo tiene, él pone a servicio de la viola de un modo totalmente refinado. Muy bien, Heraldo Dumontes aquí en Metrópolis presentando Choro de Violas, y luego hay más Heraldo Dumontes aquí en nuestro programa. Vamos hacer un rápido intervalo. El Heraldo es uno de los músicos top mundiales. Es impresionante. Tiene un conocimiento, una lenguaje de música brasileña única que mucha gente debería escuchar, los músicos que están estudando, y tal, y que tiene un conocimiento, una lenguaje de música y aprender mucho con él. Porque él tiene una lenguaje muy brasileña y que es diferenciada de otras cosas. No es jazista, él conoce todo, ¿no? Yo creo que él es increíble. Mi ídolo tocando. El Heraldo, en términos de guitarra, era absoluto. Era un guitarrista más solicitado aquí de São Paulo, para grabación, para show, para todo. Bueno, él tiene un estilo todo diferente de tocar, ¿no? La línea de armonización, él tiene una concepción harmónica muy grande, muy vasta. El conocimiento de música de él es muy grande. Siempre fue. Desde el Quarteto Novo, cuando se formó con Emeto, con Ayrton, y con Teo de Barros. Y el Heraldo, él tiene esa cosa de tocar la viola, ¿no? La viola, él siempre apareció bastante con esa cosa de la viola. Es una viola diferenciada, porque, antigamente, se hablaba en viola, solo pensaba en la viola de música sertaneja, buena, por supuesto, que es aquella viola que es un cebolón, que es una... se toca las cordas soltas, ya sona una corda en mi mayor. Él vino con esa cosa de tocar la viola como si fuera una guitarra, con una afinación de violón, solo que hasta allá. Ahí se ove aquella cosa, esa viola tocando aquella harmonía moderna, y él ya ha hecho eso en la Vossa Nueva, ¿no? Y está ahí, haciendo choro ahora con la viola, ¿no? Fomos muy solicitados. Inclusive, hicimos la presentación en el exterior, ¿no? Fomos para París acompañando a Edu Lobo y a Gracinha Le Porace. Fizemos un show en una ciudadzinha, un bauniario un poco afastado de París. Pero ahí el quarteto causó tanto impacto que a mejor boate del país, que era el Che Castel, el dono montó dentro del escritório de él un minibar solo para la presentación del Quarteto Nuevo. Y nos quedamos diez días solo se presentando para la nata de Europa, para el arrancado de Bourbon, que en la época era príncipe. con Brigitte Bardot, y Salvador Dali, ¿sabes? Quiero decir, la platea era esa. ¿sabes? que va a estar cumpriendo una función de complemento armónico, sin tantas intervenciones de baixo para no virar una confusión con mi amigo que ya hace eso bien demasiado. Entonces, básicamente, la función de violón de seis cordas, de Choro, suporte armónico. cuando yo moraba en la Mostardín, en un barrio de Recife, el son… tenía mucha gafieira, puedo hablar, ¿no? ¿sabes que gafieira es aquella cosa de danza noturna? y… y… tocaba mucho jacó de Bandolín. Yo crecí escuchando ese som de jacó, ¿sabes? Yo ovia de casa… una hora era… era o Planetinha, que era una de las gafieiras, llegaba con jacó. Después era como si fuera un radio de ondas curtas. Después diminuía el jacó, llegaba el Pixinguinha, que estaba tocando en la otra gafieira, y… y a veces Luis Gonzaga, y así va. Y yo crecí escuchando ese personal, ¿no? y… y… me apañonei por ese tipo de son. Yo hago muchos otros sons, porque… pero… para ese… proyecto en especial, estoy enfocado en el choro y en la valsa brasileña. Hoy estoy en el pandeiro. Trazé un tamborín aquí, un recorreco, pero hoy… la jugada va a ser… va a ser pandeiro. La encomienda fue para pandeiro hoy, ¿no? Que es… encima de la viola tocando choro. Entonces… estoy… resolviendo todo con pandeiro aquí hoy. a veces. algunas de las cosas ya conocen… ¿no? de ese componente… ya toqué y moréne de muchos años atrás con un grupo, un quinteto que nosotros formamos… esperando... feijoada, … ¿eh… entonces… un componente que… ya conocí algunas cosas… y un género… muy familiar. Creo que los dos géneros brasileños que nacieron instrumentales son el frego y el choro. Ya nacieron instrumentales, no tenía letra, no tenía... Nacieron instrumentales, estos dos. En general, no pienso mucho antes, ¿no? Yo comencé a tocar y comencé a ligar los motivos. Y es fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? Cada persona hace. Seguimos los motivos. No hay que hacer su desarrollo con la regla. No hay que hacer. Y es fácil, ¿no? No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Gracias por ver el video.